El vídeo de hoy lo tenéis más tarde en lo normal, como una hora, casi dos Porque hoy he tenido un día bastante atareado Porque estoy practicando para una competición de League of Legends Que va a haber este fin de semana Que lo más probable es que haga un vlog Pero me lo podéis dejar aquí en comentarios si queréis que haga vlog Y también porque he ido a hacer unas nuevas compras Que tenéis un link aquí en la descripción para ver las nuevas compras que he hecho Y bueno, es en mi Instagram Ahí tenéis un vídeo de las nuevas compras que he hecho Que han sido un comealgas chino y una nueva planta para el acuario Así que bueno, podéis pasaros por mi Instagram PedroPedroLa12 Y ahora ya, así que sí, os dejo con el vídeo de hoy Bueno a todos, en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre la compatibilidad del pez beta Pero antes de eso, me gustaría que dejaseis un comentario De que os parece la outro que tengo al final de este vídeo Ya que también la puse en el vídeo de ayer Y como nadie comentó lo que le parecía En el vídeo de hoy, todos aquellos que lleguéis al final de este vídeo Y veáis la outro, me decís que os parece Así que bueno, os voy a hablar sobre la compatibilidad del pez beta Ya que un suscriptor hace pocos minutos Me estaba preguntando que si podía tener a su pez beta macho Este vídeo va dirigido a peces beta macho Ya que las hembras son bastante parecidas a los machos A lo mejor un poco menos territoriales Pero al fin y al cabo son lo mismo Y os fijáis El suscriptor me preguntaba si podía tener a su macho de beta con neones Yo también tengo neones, pero como podéis observar Y como podéis observar todos El macho está en la paridera Básicamente porque el pez beta es un pez Que no puede estar con otros peces Mucho menos con peces de su especie Eso ya lo sabréis todos Pero con peces de otra especie Yo he tenido malas experiencias Sobre todo si en vuestro acuario tenéis peces coloridos Como pueden ser los guppies Como pueden ser los neones Como incluso podrían ser este macho de molly Como veis es naranja entero Pues cuanto más colorida sea un pez Más va a ir a atacarle el beta Ya que como muchos sabéis Los betas se pelean entre ellos Y para un macho de beta saber Que el otro es un macho de beta Pues obviamente el color es el principal factor Así que Si por ejemplo está el pez beta macho Está aquí por el acuario Y vea un neón Pues va a ir a atacarlo Tampoco creo que le enganche Porque el pez neón es muy rápido Pero si llega Si le hace una herida O por ejemplo incluso las coridoras Que no tienen mucho color Pero les ataca O sea yo he llegado a tener Mi pez beta con coridoras Y les ha atacado Y he tenido que separarlo Con guppies ya ni os cuento Que con los guppies se los comía Si luego tenéis alevines por el acuario Tanto alevines de Alevines de guppies O alevines de molly O cualquier especie Fijaros ahí un pequeñín Si tenéis cualquier tipo de alevines en el acuario El beta se lo va a comer No va a dudar en comérselos Y fijaros yo tengo ahora crías de molly pequeñas Aquí y crías de guppies también Así que Mejor no tener una especie Que se las vaya a comer Porque las demás especies Que tengo yo en mi acuario No se las comen Pero en conclusión de todo esto Que el pez beta Yo no os lo aconsejo Que esté con ninguna otra especie Si lo queréis tener Por ejemplo Tenéis un acuario como este O bueno Más pequeño puede ser Pues lo podéis tener Una paridera Y que vea los otros peces Y así no esté solo Pero por lo general Yo no os lo recomiendo En plan Tenerlo suelto por el acuario Ya que también Yo por ejemplo Ahora tengo el filtro apagado Pero porque cuando grabo Y eso Lo apago Por el tema de que se escuchaba Un poco de ruido En el vídeo Entonces ahora tengo apagado Pero si yo ahora enciendo el filtro Y pongo aquí al beta El beta prácticamente No va a poder nadar Porque Básicamente El beta es un pez Con las aletas muy grandes Es muy torte No puede nadar bien Y si luego Pues Tiene toda esta corriente Pues obviamente No va a poder nadar bien Entonces Bueno Los demás peces Así están mejor El pez beta Les pegaría Si los soltaras Así que Mi consejo Para tener al pez beta Es nunca juntarlo Con peces coloridos Ni peces más pequeños Que él Y en definitiva No juntarlo nunca Con ningún pez Lo podemos tener En una paridera O en un acuario aparte Que únicamente Este un pez beta Y bueno Tampoco es recomendable Tener un pez beta Con hembras Ni varios peces beta Ni nada Pero bueno Esto vendría siendo Todo en el vídeo de hoy Espero que os haya gustado No debéis dejar un like Suscribiros al canal Y comentadme Que os parece La outro Que vais a tener ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!